El Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, General en Jefe Néstor Reverol, lideró este martes el acto de graduación de 173 hombres y mujeres de la Fuerza Trabajadora del Sector Eléctrico, quienes aprobaron las diferentes unidades curriculares en la Misión Rivas, Misión Robinson, dos diplomados y un Master Coaching en Liderazgo. Esta capacitación es posible gracias a los convenios interinstitucionales entre el Despacho de Energía Eléctrica y las Misiones Robinson, Rivas y la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, que coordina la Asociación Civil Azoeleca. Del total general, nueve trabajadores obtuvieron el título de Educación Básica de la Misión Rivas y 77 recibieron sus diplomas de la Misión Robinson, que los acredita como bachilleres de la República, quienes continuarán su formación en la Universidad Nacional Experimental de Especialidades Eléctricas, creada y aprobada este año por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Durante la ceremonia, 42 trabajadores igualmente fueron certificados con los diplomados en Gerencia de Relaciones Públicas, Liderazgo, Talento Humano e Integración en Equipo, y 45 gerentes del Ministerio de Energía Eléctrica y sus entes adscritos cursaron el Master Coaching en Liderazgo. ¡Qué orgullo formar parte del sector eléctrico y de su fuerza trabajadora que contribuye con el desarrollo productivo de la nación! Fueron palabras del General en Jefe durante su intervención en la actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!